hola amigos muy buenas bueno hoy estamos delante de otro de esos viejunos que tanto nos gusta se trata de un viña albina en este caso de la añada 1971 de bodegas riojanas bueno como siempre nuestros vinos tenían unos tratamientos bastante diferentes a los actuales en este caso este vino reposa pues 12 meses en viejos tinos de madera de 20 mililitros después de ese año se tira otros 24 meses en barricas usadas de roble americano de 225 litros y después todavía se queda otros 12 meses en depósitos de madera hasta que se embotella entonces estamos hablando de un año en barricas de 20.000 dos años en barricas de 225 más un año en depósitos son cuatro años vale pero es que después encima está en los caldados de la bodega mínimo de otro año total hasta el año 76 este vino no salió al mercado por lo menos por eso son unas crianzas realmente atípicas y que bueno luego luego dan los frutos que quedan en este caso se trata de un cupash de tempranillo lleva el 80% lleva un 15% de mazuelo un 2% de graciano y como siempre pues ese 3% de uvas blancas no de viura y quizás algo de malvasía que como ya hemos dicho alguna vez no pues se solían plantar en las cabeceras de los viñedos en la rioja antaño y bueno pues utilizaban para darle un toque peculiar a estos a estos grandes grandes riojas bueno tenemos la botella abierta desde hace bastante rato y bastante rato vamos en concreto son como dos horas y la tenemos ahora mismo a 17 grados y medio está perfecta para su para su demostración el color pues es un color es un rojo cereza pero ya amarronado con un ribete bastante amplio denotando su su edad en tonos en tonos tejas en tonos agaranjados ocres pero el vino mantiene muy bien su brillo y es un vino bastante bastante cristalino y bastante limpio vamos a ver si tenemos algo de lágrima bueno como pueden ver tenemos una concentración de motos aquí al lado y y bueno habrá algún ruido un poco especial hoy no pero ahora intentaremos lidiar con con ello seguimos con el tema de la lágrima pues la verdad es que no se aprecia mucho vamos a ver ahora bueno si hay alguna lágrima gruesa y lenta pero 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 muy escasa muy escasa apenas apenas tiene lágrima bueno es un vino bastante evolucionado pero todavía mantiene una capa media incluso diría media alta pese a su amplio ribete entonces yo creo que podemos poner un 92 en color está bastante bien para para su edad es un vino que ojo 50 años que se dice pronto del año 71 también quiero decir que bueno abrimos esta botella en porque mañana es el cumpleaños de mi esposa y bueno hago la cata hoy para para mañana no no perder mucho más tiempo pero nos tomaremos esta botella pues con ella celebrando su su 50 cumpleaños bueno sigamos con la con la carta vamos con la fase olfativa buena fiesta tienen montada aquí abajo pues bueno en nariz hay apuntes clarísimos de fruta de fruta a compotada encontramos que culis de fresa encontramos como mermelada de frambuesa quizás fruta muy algo de de orejones de fruta escarchada no vamos a agitar a la que encontramos ojo de hay fruta clarísima después de 50 años increíble ahora sí que aparecen ya notas más aparecen como unos unos ligeros tostados hay nota como de avellana tostada hay hay algo en apunte herbáceo también de monte bajo mediterráneo un ligero toque como ahumado aquí pues es un recuerdo como como de esas de esas barricas y también apreciamos un toque especiado bastante marcado de en este caso es de vainilla y con un toquecito de pimienta negra vamos a seguir el nuevo festival y bueno pues sí también ahora aparece esa típica pátina terciaria y también de aromas pero más de vino de vino añejado aparece algún fúngico hay otras como de níscalos nos aparece también un recuerdo como de arcilla mojada tenemos alguna nota de flor marchita y por supuesto pues esos toques más más terciarios claramente no hay hay cuero glutilo hay tabaco habano caja de puros e incluso diría que un poquito como de como de chocolate negro bueno un vino bastante bastante complejo en nariz con una intensidad una intensidad media media alta y eso de la de la madera de su crianza pues hay uno hay unos tostados elegantísimos muy delicados pero bastante presentes desde principio hasta hasta el fin sensacional el nariz sensacional pese a estar dos personalidad importante le vamos a poner un 90 y 93 94 y vayamos con la fase de gustativa guau madre mía qué punch qué pegada que tiene una altísima acidez además con una sensación de vino carnoso de vino corpulento los taninos perfectamente pulidos se aprecian muy ligeramente aportando todavía una cierta estructura pero es un tanino muy 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 dulcificado en la botella está por eso redondear otra de esas botellas en estado mesetario que sabemos decir es un vino que va a parecer así por los años años y años y por los siglos de los siglos no pero vamos pero que le puede aguantar 10 o 20 años tranquilamente en este en este estado es un vino súper amable como he dicho con carnoso con cuerpo muy muy amplio ese no se nos llega todo el velo del paladar ahora tenemos ahora en retornasal aparecen aromas de de flor marchita y también hay un toque especiado de canela vainilla especial de dulzón muy 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 rico y el post gusto pues qué decir amigos la verdad que no esperaba tanto es una añada que desconocía el 71 pero pero vamos es un vino que tiene una personalidad brutal de un cuerpazo que parece que sea un no sé un vino del 2004 o algo así no es ese es ese es ese es esa abrumador no y y y bueno con una una supino sabroso no con 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 esa fruta eh omnipresente no una 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 unas compotas de ciguelas algo quizás incluso de 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 higo seco eh uva pasa probablemente también un poquito y hay un toque también licoroso ahora nos viene en el post gusto eh de guinda en licor bastante bastante marcado y las notas de 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 la madera eh hay hay roble hay doble en vinada y y y por eso y los tostaditos que decíamos antes no un vino sensacional amigos sensacional magnífico eh 50 años y y y repito o sea si te lo van a probar no lo aciertas ni ni de chiste vamos que es un vino con 50 años porque parece muchísimo más joven con la con la acidez y la personalidad que tiene por el color podríamos a lo mejor adivinarlo pero pero una cata a ciegas obviamente no lo hubiéramos aceptado pero pero nunca fantástico este viñalvina del 71 una maravilla una delicia en honor a mi esposa eh mañana lo traeremos juntos y y pues bueno eh por mi querida alejandra amigos viñalvina del 71 excelso maravilloso hasta luego adiós